One time, two time, three time Perdí amores pero nunca perdí mi fe Y un par de friends pero nunca perdí mi fe Perdí mi tiempo en un laburo de la fucking shit Pero por estos amas nunca perdí la fe Perdí amores pero nunca perdí mi fe Y un par de friends pero nunca perdí mi fe Perdí mi tiempo en un laburo de la fucking shit Pero por esto jamás nunca perdí la fe Lo mío esto más que de cabeza a pie Mis panas siempre quieren que yo la rapee No me complican, estamos fuera del space Ya no nos pilla el radar ni en bolas de GPA So high, so fresh Y el plato de la casa es ajín en el a los haters Se le acabó el recreo estrellita del Jet Set Se cree en Taita, tan flojo ya puedo joler su muerte Ya están pasados flores y no son de weed El tiempo de mi click aquí se compone la cream Siempre mis memorias son parte de mi history Yo no me olvido de los rales que confiaron en mí Ya están pasados flores y no son de weed El tiempo de mi click aquí se compone la cream Siempre mis memorias son parte de mi history Yo no me olvido de los rales que confiaron en mí Perdí amores pero nunca perdí mi fe Y un par de friends pero nunca perdí mi fe Perdí mi tiempo en un laburo de la fucking shit Pero por esto jamás nunca perdí la fe Perdí amores pero nunca perdí mi fe Y un par de friends pero nunca perdí mi fe Perdí mi tiempo en un laburo de la fucking shit Pero por esto jamás nunca perdí la fe Para toda, 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 toda la gente Pane la vida en el micrófono Puedo estar perdido, sumergido y no me rindo En esta vida muchos te dirán que no Que no se vive de los sueños mijos Que esto no es un trabajo, que busca un sueldo fijo Que de la música no comerán ni vivirán tus hijos Pero que sabes de la vida de un rapero tú Que hablas contra la autoridad como si pudiera entenderlo Que sabes tú de mi alegría y de mis frustraciones Que sabes tú lo que yo siento cuando creo canciones No va a entenderlo Te estoy hablando de la vida de un rapero enfermo Adicto a hacerlo fresco Si no en la calle es el estudio donde pertenezco Lo que tú digas no va a cambiar lo que pienso Acá sabemos resolver bajo el ambiente tenso Sé de intuiciones, leemos la energía a tiempo Esa actitud mezcla con fe que me mantiene en esto La misma fe que me acompaña del comienzo Que me acompaña del comienzo Gracias por ver el video